Bienvenidos a Continental University of Mexico y a la asignatura, liderazgo y gestión del cambio. A lo largo de esta asignatura, el estudiante plantea soluciones innovadoras y efectivas a desafíos complejos en entornos inciertos, para ser líderes transformadores en su campo profesional. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, despliega sus saberes profesionales que le distinguen, por pensamiento crítico y resiliencia y que le permiten inspirar y formar a otros. Gestiona sus soluciones a desafíos en todas las escalas de impacto en entornos cambiantes e inciertos, orientando los procesos y a los actores involucrados, constituyendo los recursos y alianzas necesarias. En cuanto a los contenidos específicos el alumno, formula soluciones a problemáticas complejas del entorno con visión holística y pensamiento sistémico, liderando grupos de alto desempeño tomando en cuenta el respeto e inclusión de los diferentes grupos de interés. Te damos la bienvenida una vez más al curso Liderazgo y Gestión del Cambio y a Continental University of Mexico.